¡Ey ya! ¡Pas chablario! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrea de Reyes Si hoy tenemos el final de la sexta temporada Y puede que última vez solo veremos Según los resultados que consigamos en el día de hoy Quedan 6 partidos para acabar la Premier League Si ganamos los 6, somos campeones Las cuentas son fáciles Obtener los resultados será más complicado Mucho más complicado Tenemos ahora mismo una liga a 4 Hay 4 equipos compitiendo esta liga Y que creo que la vamos a competir Prácticamente hasta la última jornada Tenemos al City, 76 puntos 32 partidos jugados a 5 del actual líder Tenemos al Liverpool, 33 partidos jugados 1 más Y obtendrá puntos a tan solo 1 del actual líder Estamos nosotros con el South for City 32 partidos también Y los mismos puntos que el Liverpool A 1 del actual líder Que es el Manchester United Que lleva esos 32 partidos Y tiene 81 puntos Quedan 6 jornadas 6 jornadas, 5 para el Liverpool Que van a decidir quién es el campeón de esta Premier League Vamos a tener un final De locura No vamos a poder llegar a 100 puntos Ninguno de los equipos va a llegar a 100 puntos Que United puede llegar a 99 Claro, que United llegue a 99 Implica que yo no puedo llegar a 98 Pero bueno, vamos a superar los 4 equipos Seguramente Los 90 puntos Los 90 puntos Casi seguro vamos a superar los 4 equipos Hay que decir Que en estas 6 jornadas Me enfrento Al primero Me enfrento al United Me enfrento al Liverpool Y me enfrento al Manchester City Es que Es un final de temporada Además de locura Porque nos enfrentamos A los 3 equipos Con los que estamos compitiendo Por ganar la Premier Es una locura Pero es que además de eso Nos enfrentamos al Arsenal Equipo del Big Six Séptimo clasificado desde un momento Nos enfrentamos al Bournemouth Que está octavo El Bournemouth que está octavo Vale, que hay que tenerlo bastante en cuenta Y sí que tenemos una jornada En principio, más sencilla Contra el Western United Que es décimo sexto Que está luchando por la permanencia Pero tenemos unos partidos Que es que Son una locura Es que son una locura Vamos a comenzar contra el Bournemouth El United lo va a hacer contra el Watford Y después tenemos al City Que jugará en casa contra el Leicester Y el Liverpool Que no juega Bueno, juega al día siguiente El Liverpool que juega al día siguiente Contra el Chelsea En casa ¿Será clave ganar al Bournemouth? Pues sí, evidentemente sí Es clave ganar al Bournemouth No hace falta que lo digan El Bournemouth Dentro de lo que cabe Dentro de estos 6 partidos Que nos quedan Es el segundo peor Siendo octavo clasificado Es el segundo peor Es que de los 6 partidos 5 Son contra equipos Que están entre los 8 primeros Es que Va a ser todo decisivo Toda vida o muerte Y todos partidos Bastante, bastante Duros y difíciles De ganar Comenzamos contra el Bournemouth Y a ver No podemos fallar contra el Bournemouth Dentro de lo que tenemos hoy No podemos fallar contra el Bournemouth Bournemouth-Salford No podemos fallar contra el Bournemouth No fallamos contra el Bournemouth Ganamos 0-2 Contra el octavo clasificado Vuelvo a recordar Archie Martin y Chris Walsh Nos dan la victoria Nos dan 3 puntos Y no creo que no sea el liderato Porque el United El United ha ganado Su partido El United gana su partido Y ahora ya Igualamos en partidos Los 4 equipos El Liverpool no tiene partidos de más Hasta que avance un día y juegue Pero ahora mismo en estas condiciones Sacamos 3 al Liverpool 4 al City Y estoy 1 por debajo De Manchester United Uff Y viene Manchester United Son 6 partidos Pero si perdemos este No habrá ganado Quedan 5 partidos todavía Después de este Quedarán 4 Pero por lo mucho que hay que tener 4 partidos Si perdemos No vamos a tener nada que hacer Hay que ser conscientes de eso Si perdemos No hay nada que hacer El Liverpool ha empatado El Liverpool ha empatado Contra el Chelsea Que era la jornada que tenía Y se queda Se descuelga un poco Se descuelga un poco Hasta el punto de que Si el City gana su partido Contra el Bournemouth El Liverpool Pasará a ser cuarto Nosotros nos enfrentamos A United El City Lo hace en casa Contra el Bournemouth Y el Liverpool Ya ha jugado su jornada Eh Vale Vale Pues Es que Es que A ver Este partido Decide la liga Es que Este partido Jornada 34 Manchester United Salford En Old Trafford Es el partido Que decide la liga Es el partido Que decide la liga ¿Quién iba a decir? Que la liga se iba a decidir En un Manchester United Salford Que en la jornada 34 De liga De Premier Iban a ser Primero y segundo Clasificados ¿Quién iba a decir esto? ¿Quién iba a decir esto? Nadie iba a imaginar esto Nadie imaginaba esto Cuando comenzó la serie En abril de 2025 Un 23 de abril de 2025 La Premier Se iba a jugar En Old Trafford En un Manchester United Salford City Nadie iba a imaginar eso Cuando empezamos esta serie Pero ahora mismo Estamos en ese punto Estamos en el punto De que este partido Decide la liga Este partido Decide la Premier Si lo ganamos No Habremos hecho nada Porque quedará enfrentar La Liverpool y el City Si empatamos Mantendremos la esperanza Y si perdemos Queridos amigos Diremos Adiós a esta temporada Y empezaremos a pensar A pensar en la siguiente Manchester United Salford En Old Trafford Yo sin más Le doy Es el partido Es el partido Es el partido Que no nos mata Es el partido Que no nos mata No nos deja con vida Estoy muriendo de calor Por eso un poco de agua Tío Estoy Ha marcado Ha marcado Rashford Para el United White Conor White Siempre apareciendo En los momentos importantes Ha marcado para nuestro equipo Nos ha dado el empate Este resultado Comprime más aún La lucha por el título Seguimos a un punto de United Porque hemos empatado Pero el City Se pone a dos nuestros A tres El Manchester United Y el Liverpool Pues se mantiene a cuatro Y a tres Respectivamente Y a tan solo uno del City Vale, el Liverpool ha jugado Y el Liverpool ha ganado Liverpool juega y gana Hay que tener en cuenta eso Liverpool juega, gana Nos empata en puntos Pero está por detrás En caso de empate a puntos Me sorprende Me sorprende pero lo celebro Lo que no celebro Es que ahora nos enfrentemos a ellos Eso sí que no lo voy a celebrar Ni mucho menos ¿Ha jugado ya el United? ¿Juega ya el United? ¿No ha jugado? No, no ha jugado ¿Se juega todo al mismo tiempo? No lo sé Supongo que sí, ¿no? Vale, tenemos ahora La jornada esta El 3 de mayo El United juega el día 4 Y juega en casa Contra el Chelsea Pero ojo al City Ojo al City Que juega contra el West Ham Es que espérate Porque esto puede acabar Esto puede acabar De una forma que Que nadie me ha imaginado Cuando he dicho Que había 4 equipos Luchando por la Premier Es porque hay 4 equipos Luchando por la Premier Por mucho que el City Haya comenzado a 5 Ojo porque el City Se puede poner líder Y no es tan difícil Que el City se ponga líder Ojo porque Espérate 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 porque se puede venir Aquí una locura Pero, pero, pero vamos Una locura total Imaginemos La situación De que Liverpool y Salford Empatamos Sumaríamos ambos equipos 85 puntos Que City gana el West Ham Sumaría 85 puntos Y que United pierde Contra el Chelsea A falta De 3 jornadas Habría un triple Un cuádruple empate A 85 puntos A falta de 3 jornadas 2 para el Liverpool Sería histórico Sería completamente histórico Para eso Necesitamos empatar al Liverpool Si ganamos mejor Evidentemente Prefiero ganar Y que no consigamos Ese cuádruple empate Que empatar A ver ¿Cómo vais de confianza Para meteros en la UEFA Para el país? Vamos a ver Que me voy a meter en la Champions Tío Pero si no paraís De preguntarme por la Champions ¿Qué me está diciendo ahora De la Europa League? Y me da igual Las malas actuaciones De Pedro Álvarez Porque lo he vendido ya a Chelsea Me da igual ¿Podéis ganar al Liverpool? Esa es la gran pregunta ¿Podemos ganar al Liverpool? Por plantilla Podemos ganar al Liverpool Por nombre no Por nombre no podremos competir Con el Liverpool Pero por plantilla Por 11 Podemos competir al Liverpool Pero vamos Y tanto que podemos competir Al Liverpool Esto vamos a ver Números Datos 87, 84, 87 Esos somos nosotros Y el Liverpool es 82, 86, 85 Mirad el 11 del Liverpool Mirad el 11 del Liverpool Y mirad el nuestro Podemos ganar al Liverpool Vamos a ganar al Liverpool No lo sé ¿Podemos? Sí Sí, sí lo podemos Eh, Dakar Que no te voy a pagar más Tío No me insiste No me insiste a Dakar Mira, Dakar Si ganamos la Premier Te renovo Y te pago lo que quieras Dakar Si ganamos la Premier Te pago lo que quieras Te pago lo que quieras Vamos a Banfield Venimos a Old Trafford Venimos a Old Trafford Y vamos a Banfield Y vamos a Banfield A jugarnos la Premier otra vez Liverpool Salford Y a la mierda Liverpool Salford Y a la mierda A la mierda Contra un Liverpool Con 10 Contra un Liverpool Que hemos visto El 11 del Liverpool Que es el mismo Que tiene aquí No hay cambios Y somos mejores Que el Liverpool ¿Por qué no hemos ganado? Porque no nos llamamos Liverpool No nos llamamos Manchester United No nos llamamos Manchester City No nos llamamos Chelsea No nos llamamos Tottenham Nos llamamos South for City Y como nos llamamos South for City Perdemos contra el Liverpool Como nos llamamos South for City Perdemos contra el Liverpool El problema no es que el Liverpool se a eje Que al final el Liverpool Me saca 3 puntos Pero tiene un partido más que nosotros El problema es que tenemos que enfrentar al City Que ahora el City Tiene igualdad de partidos Tiene un punto más que nosotros Y el problema es que Manchester United Con un partido menos Tiene un punto más que nosotros Se puede poner a 4 Y ya 4 puntos Ya 4 puntos Era clave Era clave no perder Era clave no perder Hemos perdido Y a ver Porque podemos pasar De ser campeones A acabar cuartos Otra vez ¿Está atacando insistiendo Para que más? Voy a hacer como que no he visto eso El United me saca 5 puntos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha empatado Uno de sus partidos No sé cuál Pero uno de sus partidos Lo ha empatado Tío, es que Es que esto ahora ¿Qué es, tío? Dos equipos con 36 Yo con 35 Y el Liverpool con 37 partidos No sé qué es esto No sé qué es esto A ver, desde aquí El United ha empatado Contra Chelsea Vale El City ha ganado al Everton El United ha ganado El Liverpool ha ganado Vale Y tenemos ahora esta jornada En la que yo enfrento al Arsenal Celita En la que yo enfrento al Arsenal Y ya está Ya lo siguiente es Otra jornada nueva Yo enfrento al Arsenal Y si gano Sigo siendo cuarto Aun ganando al Arsenal Que ya estamos hablando De ganar al Arsenal Sería cuarto Seguiría siendo cuarto Me está insistiendo otra vez Tancar con el salario En fin Vale Enfrentamos al Arsenal En casa ¿Qué deciros? Choque entre Salford y Arsenal El Arsenal El Arsenal que es séptimo Y que está muy lejos En puntos de nosotros Si no ganamos al Arsenal Ya No puedo deciros nada No ganamos al Arsenal No ganamos al Arsenal Tío No ganamos al Arsenal No ganamos al Arsenal Tío No ganamos al Arsenal Tío ¿Qué hay que hacer Para ganar estos equipos? Tío ¿Qué hay que hacer Para ganar estos equipos? Matemáticamente Puedo ser campeón Hasta que sumen Yo puedo sumar máximo 91 En cuanto uno de esos equipos Sume 92 puntos Dejaré de tener opciones De ser campeón No vamos a ganar esta liga Es una pena Pero no vamos a ganar esta liga No sé qué le voy a ganar La puede ganar cualquiera de los tres La verdad La puede ganar cualquiera de los tres Y yo lo único que puedo hacer Es joderle a la liga al City No Ya no puedo hacer nada más No voy a ser campeón Voy a ser cuarto clasificado Porque le saco 4 puntos a Chelsea O no Espérate Estaba pensando Sacar a los suplentes Contra el Wesson Digo Saco a los suplentes Porque ya no tengo nada que competir No Espérate que saco 4 puntos a Chelsea No Espérate que todavía Acabo quinto Espérate que puedo pasar De competir la Premier A acabar quinto Y la última jornada Es contra el City No No puedo sacar a los suplentes No, no puedo sacar a los suplentes Bueno, a ver ¿El objetivo de la temporada cuál era? Acabar en puestos de Champions Vamos a conseguirlo Sí A no ser que pierda Contra el Wesson Que era decimosexto Si no pierdo Ni empato contra Wesson Que fue Que estaba decimosexto Hace un momento Acabaremos como mínimo cuartos Y por tanto En puestos de Champions Pero esta Esta fase final Esta fase final Nos ha dejado Nos ha dejado fuera Nos ha dejado Nos ha dejado fuera Porque teníamos Hemos tenido Tres partidos Contra equipos del Big Six Y hemos tenido Dos empates Y una derrota ¿Tiene sentido? Para mí no Contra el Liverpool Yo creo que mínimo Tendríamos que haber empatado Y al Arsenal Tendríamos que haber ganado Tendríamos que haber ganado Al Arsenal Y como mínimo Tendríamos que haber empatado Contra el Liverpool ¿Qué habría significado eso? Eso habría significado Un punto más contra el Liverpool Dos puntos más contra el Arsenal Es decir Tres puntos más Lo que significaría ahora mismo Tener 88 puntos Empatados con el City Estaríamos Y a uno de United Pero no ha podido ser No ha podido ser Quedando jornadas Esta contra el West Y la última contra el City Ganando esta Aseguraremos el cuarto puesto Tres a cero Somos equipo champions El United Gana a los Wolves Archie Martín Gana Marca También Chris Wals Y González En Miranda El United Gana ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si hubiésemos sumado Esos puntos que os he dicho Que son tres puntos más Dos del Arsenal Uno del Liverpool Ahora mismo Tendríamos 91 puntos Si seríamos segundos A uno Del Manchester United Y nos jugaríamos La liga En la última jornada Nosotros contra el City Y el United Contra Chelsea O contra el Tottenham Creo que era Contra el Tottenham Creo que es Claro Habríamos tenido Nuestras opciones Habríamos tenido Nuestras opciones Ahí No sé cómo estará Un centro titular No sé si ir con todo No sé si pasar ya Completamente United Tottenham Va a ganar Va a ganar La premia de United ¿No? Es que incluso Con un empate El Liverpool Tendría que ganar Al Brighton Pero no le puede Remontar la diferencia De goles Hay muchas diferencias Hay muchas diferencias La única opción De que United No gane la liga Es que pierda Que pierda United Y gane el Liverpool Ahí está La única opción Podría ganar el City El City sí Si pierde United Tendría que Perder el United No ganar el Liverpool Y ganar el City Que puede ocurrir El City se enfrenta a los otros Pero puede ganar perfectamente Vaya Puede ocurrir eso El City Pero hablamos de una carambola Que el Liverpool No gane en casa al Brighton La verdad es que es algo Que no va a ocurrir Liverpool va a ganar seguro Vamos a dejar de ver tonterías Porque no va a ocurrir Eso de que el Liverpool No gane Que United va a ganar O va a empatar Y si no gana o empata Pues la primera Se la llevará el Liverpool Liverpool Que nos ha ganado La ida y la vuelta Bueno Pues eso es lo que Eso es lo que hay Eso es lo que ha tocado También esa derrota De Tottenham Tio Que tuvimos Esa derrota Que tuvimos Contra el Tottenham Tio Fue muy fea Ya para un partido Que queda Voy a sacar a los titulares Y me voy a ver Si podemos competir Contra el City Hay que decir Que el campeón En caso de que sea United No nos habrá ganado En caso de que sea Liverpool Si nos habrá ganado Las dos veces Lo más interesante Es ver Quien es el campeón La verdad Salforma este City Última jornada Perdemos contra el City Y por ahí no veo Nada de los otros partidos ¿Sentido? ¿Tiene sentido Que gane el City? Pues Pues a ver Creo que el City Tiene un mejor equipo Del Liverpool Pero no sé Tío Es que no sé Por qué no competimos La verdad Con el once que tenemos La verdad es que no sé Por qué no competimos Este partido Por qué no conseguimos Empatar alguno más Por qué no conseguimos Ganar alguno La verdad es que no lo terminó De entender Porque Por equipo no será Acabamos en cuarta posición De hecho Acabamos en cuarta posición A siete del United Es que este último mes Cuatro partidos Contra el Big Six Dos derrotas Y dos empates Hemos sumado Dos puntos De doce Dos puntos De doce Hemos sumado En esta recta final Así es imposible Como se ha demostrado Así es imposible Hemos acabado A siete puntos Y mira que Acabamos la primera vuelta Primeros Acabamos la primera vuelta Como primeros Pero Nos hemos caído En esta racha final La derrota Contra el Tottenham Que llegó Y después Los resultados de hoy Que hemos perdido Contra Liverpool City Otra vez Cosa que Pensaba que iba a pasar Pero no sé Es que después Ves los equipos Y dices ¿Y por qué no hemos conseguido Al menos empatar? Ves lo de Larsen Y dices ¿Y por qué no hemos ganado a Larsen? Son resultados Que no tengo miedo De comprender Pero que son los que Hemos tenido Lamentablemente El United es campeón Nosotros somos cuartos Jugaremos campeón La próxima temporada Esta vez Sin merecido Sin hacer Repeticiones Sin hacer cosas raras Y no sé Espero que La próxima temporada Sea la temporada De De por fin Ganar la Premier League Quien sabe Vamos a echarle un ojo A los números Ya hemos sumado Casi 90 puntos Hemos sumado Casi 90 puntos En la Premier Es que también Esto suena los juegos 95, 93, 92, 88 Incluso 87 El Chelsea Es que los 5 primeros equipos Hemos sumado una cantidad de puntos Que no es normal No es normal Cuatro empates Y seis derrotas Nos deja el balance De la liga Seis derrotas De las cuales son Dos contra el Liverpool Dos contra el City Una contra el Chelsea Y una contra el Tottenham No hemos perdido Contra el Manchester United Sorprendentemente No hemos perdido Contra el Manchester United Y los cuatro empates Y los cuatro empates Arsenal Manchester United Y los otros dos Ahora mismo Pues no sé En qué momento Habrán empatado Los partidos La verdad Pero Supongo que será Algún empate Por ahí suelto El Leicester El Leicester El Leicester Al que le hemos llevado Antes Antes No creo que fue En el episodio anterior Un 0-3 Y el otro empate Vamos a Echar un vistazo así rápido A ver si lo encuentro Ahí por cierto Habéis visto La victoria contra el Arsenal El otro empate El otro empate La victoria contra el United También por ahí Tottenham Tottenham Sí, Tottenham Es ese de ahí Es ese de ahí No he ganado El Tottenham Entonces Una rota y un empate Contra el Tottenham Qué bien Qué bien Bueno pues creo que Con eso está Todo visto El Arsenal Que al final se cae De la séptima posición El Arsenal Esa podría La mierda La verdad Se ha caído De la séptima posición Tío El Arsenal De mierda Que me ha sacado Un empate Se ha caído De la séptima posición Tío Para que se meta El Leicester Vaya terrible En fin ¿Abajo qué? Abajo Pues Sheffield Barley West Ham Son las selecciones Mira el West Ham El West Ham Que no se ha salvado Estaba el decimosexto Ha acabado Ha acabado en descenso Ha acabado en descenso El West Ham United Bueno pues Nada Pues esto es lo que nos deja La Premier Vamos a echar un ojo A las estadísticas De nuestros jugadores En esta temporada Y sin más Acabaremos el episodio De hoy Y dentro de unos días Comenzaremos en directo La nueva temporada Sin más Eso es lo que Lo que nos queda No sé por qué No sé por qué He hecho eso Vale Veamos las estadísticas De los jugadores 1 a 1 Ahora como siempre Veremos Los partidos jugados Y todo eso De que más partidos Han jugado De que máximo goleador Máximo existente Y todo como siempre Bueno a ver La temporada La temporada es buena La temporada es buena Es mejor que la anterior Hemos hecho casi 90 puntos En la Premier Pero hay partidos Contra los equipos grandes En los que yo creo Que podríamos haber sumado Más puntos Y no nos hemos sumado Por una cuestión De que no tenemos el nombre O no sé por qué No sé por qué Pero Hay partidos En los que yo creo Que tendríamos que haber sumado Más De los que hemos De los que hemos sumado Tendríamos que haber conseguido más En el resultado De De lo que hemos conseguido El máximo goleador Ha sido el Chimartin Con 20 goles 20 en la Premier League Después Matías Fernández Ricardo López Conor White Que se ha apagado ya Un poco en el aspecto goleador Se ha quedado solo con 10 goles En cuanto a asistencia Roberto Hernández Ha sido el que más Nuestro lateral izquierdo Muy ofensivo Entiendo Siempre da muchas asistencias Este jugador Conor White Ha sido segundo con 7 Matías Fernández con 6 Y bueno salvo En mirada también Muy buenos números 9-5 Para ser suplente Está bastante Bastante bien Por último Las porterías a 0 Pocas porterías a 0 La verdad 14 En sus 36 partidos De Premier Me parecen pocas Creo que tendríamos que haber hecho Alguna que otra más Pero bueno Solo que nos deja esta temporada Esta sexta temporada Si no me equivoco Y dentro de unos días Lo he dicho Vendremos directo Comenzaremos la séptima Estoy tirándolo a ojo Creo que Creo que sí Creo que comenzaríamos la séptima Y espero que la última Espero que la última Hemos pasado A ver Hemos pasado De una primera temporada en Premier Acabando en sexta Sexta posición Si no me equivoco Acabar cuartos ahora En posición Champions A quedar a 7 puntos De campeón Y a que la próxima temporada Pues con estos jugadores Que tienen ya 91 de media 88 90 Pues entiendo ya que Que deberíamos competir Por algo más Espero Que podamos competir Por la Premier League Hasta el final En la siguiente temporada Veremos si es así o no Dentro de muy poquito Este episodio Acaba aquí Esta temporada Acaba aquí Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!